hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de por qué cayó en desgracia tareka laizami y su ficha su mano derecha señoras y señores este fin de semana ha sido de verdad algo impresionante y lo que las redes sociales lo que la gente dice lo que hablan ha sido bastante fuerte sobre la información que ha salido de tareka laizami de su hombre de confianza así que hoy te voy a traer detalles que no has escuchado en vídeos anteriores por eso quédate conmigo hasta el final porque vamos a hablar más sobre este tema en las horas finales de la tarde de este viernes 17 de marzo fue capturado la mano derecha de tareka laizami jocelyn ramírez quien era jefe de la superintendencia nacional de criptoactivos y actividades conexas conocida como la sunacrip presuntamente fue detenido por la policía anticorrupción del régimen de nicolás maduro y digo presuntamente porque hasta ahora me entero que existía esa policía en venezuela si le habían creado y no sabíamos que existía bueno el señor jocelyn ramírez es considerado el hombre de mayor confianza de el capo tarek eleizami ministro de petróleo de venezuela ambos están solicitados por el gobierno de los eeuu con tremendas recompensas sobre su cabeza la información llegó primero a la mano del periodista alberto rabel quien tuiteó que el sebin había detenido a jocelyn de la trinidad ramírez camacho personaje ligado a tarek eleizami en ese momento la noticia estaba en desarrollo luego otros periodistas como el periodista eligió rojas confirmó la captura de ramírez y dijo que su detención fue parte de la policía nacional anticorrupción la que la llevó a cabo además compartió el decreto publicado en gaceta oficial tras la captura de esta forma esta importante ficha para tarek eleizami en su organigrama de poder chavista cayó en la purga selectiva que está desarrollando el régimen de caracas contra ciertos funcionarios señalados por corrupción el más reciente ha sido la actuación de ramírez en venezuela con la decisión de la superintendencia de bancos y la sunacrib de empezar a supervisar en tiempo real todas las operaciones bancarias realizadas con bitcoin o con otras criptomonedas el principal impulsor de esta medida era el señor jocelyn ramírez a través de un tuit su deván indicó que coordinaron con la sunacrib en una reunión que fue realizada la semana pasada junto a la unidad nacional de inteligencia financiera la unif para iniciar mecanismos de supervisión de todas las transacciones que se involucran en criptoactivos dicen que esta medida tiene su origen en prácticas irregulares en la economía que atentan contra el bolívar y la estabilidad del mercado cambiario aunque no lo especificaron la medida tiene que ver con la cotización del dólar paralelo en venezuela usados para fijar los precios por los comercios y que está por encima de la tasa oficial emitida por el banco central de venezuela ante el colapso de la moneda venezolana ante la supremacía del dólar paralelo la inclusión de la sunacrib con el propósito de vigilar en tiempo real las operaciones puso en un lugar clave y específico a este señor ramírez ahora se conoció también a través de fuentes cercanas a la sunacrib que jocelyn ramírez era uno de los principales impulsores de esta medida de control y supervisión quien fue encargado y delegado por el mismo criminal usurpador nicolás maduro moros y tarek el exami con el propósito de detectar verificar y corroborar los movimientos considerados como impropios para el régimen de caracas aquí te voy a hacer un paréntesis para explicarte algo los negocios con criptomonedas no son negocios ilegales sin embargo algunos regímenes de izquierda le han dado a la tarea de perseguir a quienes trabajan en criptomonedas para quitarle ese dinero a las personas haciéndolo según ellos legal países como eeuu inglaterra y las principales potencias del mundo utilizan las criptomonedas de hecho el mismo nicolás maduro ha manejado criptomonedas de ahí sale inclusive de que este señor jocelyn ramírez en complicidad con tarek el exami se habrían robado más de 3 mil millones de dólares dicen por un lado la fuente oficial y 5 mil millones de dólares dicen por otro lado las fuentes no oficiales se hablan de dos cifras una de 3 mil y una de 5 mil millones de dólares que estarían que habrían sacado del ingreso petrolero para ellos trabajarlo con criptomonedas supongo yo que en el mercado global es la idea de ellos trabajarlo en mercado cripto qué pasó señores y señores con esa plata pues no se sabe el asunto es que como les decía en venezuela no está prohibido ni en venezuela ni en colombia ni en ningún país sin embargo el régimen comenzó persecuciones contra aquellas personas que hacen la minería es decir que tienen máquinas para que hagan los algoritmos necesarios y trabajan 24 o 7 los 365 días al año estas computadoras o máquinas generan criptomonedas que después se venden en el mercado este proceso de convertir algoritmos computarizados en en fichas de canje a eso se le llama precisamente en minar criptomonedas hay muchas criptomonedas que son minables de ahí está el caso del bitcoin el ethereum monero entre otros ahora bien qué pasa el régimen vio allí la posibilidad quitando estos aparatos sin embargo hay otras personas que hacemos otro tipo de negociaciones de criptomoneda que es que tú compras hoy eso se conoce como trading compra hoy una moneda que te cuesta 200 dólares mañana sube a 230 la vendes espera que vuelva a bajar porque porque eso depende del valor de compra del mercado si hoy esta moneda se vende mucho sube de valor si mañana la tasa de venta es más bajo baja de valor por eso hemos encontrado monedas como cripto como bitcoin que llegó a 69 mil dólares un solo bitcoin hoy en día está en 21 mil dólares 40 mil dólares menos pero imagínate los que comenzaron comprando el bitcoin a 300 dólares y después lo vendieron a 21 mil o a 61 mil dólares ahí está a eso me refiero eso se llama trading de criptomonedas hay personas que lo hacen más corto compran en la mañana que está más barato y lo venden cuando sube ganándole un 3 4 por ciento a cada movimiento hacen 5 operaciones al día donde que una ganancia del 3 por ciento ganan el 15 por ciento diario quieres saber más de esto en mi curso de criptomonedas que está en autodadactamillonarios.com puedes aprender sobre todo este tema porque esto da dinero ok bien entonces qué pasa que está ese tipo de trading y está el otro tipo que era el tipo de cambios bancarios por ejemplo tú compraba bitcoins en banco de venezuela los clientes banco venezuela lo estaban vendiendo por decir algo en 20 mil dólares tú no vendías los 20 mil dólares sino una fracción tú tienes pero se pagaba 20 mil el bitcoin pero resulta que yo pasar la plata esa y yo pagando el bitcoin lo puedo vender en el mercantil que lo pagaba a 21 500 es decir ganarían 1500 dólares de diferencia esto que hace la gente compra una fracción de bitcoin donde está más barato en este caso banco venezuela y lo vendía al banco mercantil me lo pagaban en el banco mercantil y así era otra manera de hacer trading ok ante estos movimientos se le abrieron los las agallas a nicolás maduro a tarek leizami y obviamente ramírez sabía de eso y qué era lo que estaban buscando bueno a esta persona que hoy tiene 100 millones de bolívares aquí y los paso para allá de dónde salieron a los 100 millones y por qué depositar por qué gastas 100 aquí y una hora más tarde está cobrando 110 millones a eso en la gaya que se le abrieron para investigar si tenía que ver con criptomonedas para ellos llegar quitarles el capital quitarles todo esto meterles una multa y de ahí sacar plata y eso es lo que ellos estaban buscando esa fue la orden que tenía el señor ramírez la semana pasada pero después se percataron tras el problema que hubo de tarek leizami con los rodríguez entre esos la mona tití y salieron a relucir algunas cosas se lavaron los trapitos sacaron los trapitos sucios y nicolás maduro dio la orden de empezar a perseguir a todos estos personajes que trabajaban para tarek leizami ok en julio del año 2020 el servicio de inmigración aduana de eeuu a través de la fuerza contra delitos financieros del dorado de nueva york ofreció 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de jocelyn trinidad ramírez camacho funcionario del régimen venezolano acusado de tener profundos lazos políticos sociales y económicos con diversos nars o traficantes entre esos con el capo tarek leizami también solicitado por el gobierno de eeuu por el 10 millones de dólares sobre su cabeza ramírez camacho se desempeñó hasta el viernes como superintendente de criptomonedas de venezuela fue acusado por el distrito sur de nueva york por violación de la ley de poderes económicos de emergencia internacional famosa ley kimping y otras sanciones impuestas por la ofac la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro por ayudar a evadir las sanciones ustedes saben que maduro estaba vendiendo petróleo y la única manera de cobrarlo era a través de las criptomonedas todo esto señores y señores pues armó su revuelo qué ocurre tarek leizami tiene intenciones de ser presidente de la república varia gente lo aupó y de ahí donde vienen las persecuciones el comunicado del departamento de eeuu mencionó en febrero del 2017 que el señor el eisami madad y el señor ramírez camacho camacho trabajaron con personas estadounidenses y con entidades con sede en los eeuu para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de nicolás maduro para el año 2018 violando de esta manera las sanciones directas de la ofac aparte de eso el eisami aparece acusado directamente por sus vínculos de n aerecio tráfico con el cartel de los soles todo esto comenzó cuando él era gobernador del estado aragua bien hay además de eso el banco bscb bsc ha desarrollado un programa de inteligencia de criptomoneda donde identifica los servicios monetarios sin licencia donde hubo corredores de criptomonedas independientes entre pares p2p foros en línea y anuncios clasificados que fueron a parar exclusivamente en las cuentas del señor ramírez y en las cuentas de tareke leisami de movimientos de fondos millonarios eso lo sabe eeuu y como eso es parte de los ingresos petroleros por eso es que se está hablando de violación de las sanciones de tratar de buscar vericuetos para violar las sanciones y por eso es que eeuu lo solicita ahora qué pasó en venezuela qué fue lo que ocurrió bueno una diferencia ocurrida con delcy rodríguez con jorge rodríguez que salió a defender a su hermana un insulto que se dieron en pleno pasillo en el palacio miraflores delante de testigos de personas que estaban esperando ser atendidos en diferentes oficinas se percataron del grito y de todos los insultos que se dieron porque hubo un tema álgido entre ellos y como les digo no tuvieron ni el decoro ni la decencia de discutirlo en privado sino lo hicieron en público así de grave sería el asunto se está manejando la información adicional no confirmada todavía pero se está manejando la información de que nicolás maduro estaría enfermo de cáncer terminal etapa 4 este tipo de enfermedad en etapa 4 pues es fulminante puede durar semanas puede durar días como puede durar meses ahora bien se sabe que al morir nicolás dependiendo de la fecha de su muerte quedaría al frente la mona tití según la constitución o en su defecto quedaría el presidente de la asamblea nacional que es el psiquiatra loco jorge rodríguez también se ha dicho que parte de adelantar o no adelantar las elecciones era como propuesta debido a la enfermedad de nicolás maduro adelantar las elecciones para que él se pudiera retirar y de disfrutar sus últimos días en paz y de esta manera en las elecciones buscar un candidato nuevo y los sondeos muestran que supuestamente targela y sami estaría haciendo campaña interna ya que varios de los elementos que están siendo detenidos son personas que han estado apoyando a targela y sami para que dentro de las líneas del psuv él sea escogido desde las bases como dicen ellos targela y sami como candidato para las elecciones del 2023 o 2024 si las lograban adelantar cosa que no le gustó a los hermanos rodríguez y por ahí fue el agarronazo a raíz de eso señoras y señores hubieron amenazas hubieron insultos y de ahí en adelante comenzaron los rodríguez a mover a el títere porque ellos son los que están moviendo a nicolás maduro y a cilia flores dado eso ese movimiento de pinocho como lo mueven allí con el con sus propios hilos pues se desató esta cacería de brujas que hasta el día de hoy permanece se espera que hoy mismo comiencen detenciones en el estado zulia de más personas cercanas a targela y sami se habla de una lista de 100 personas más que van a ser detenidas dentro de los concejales alcaldes jueces militares policías gentes jerarcas del psuv que están allí hay gente que va a caer inclusive gente que ya se está escondiendo sin saber si su nombre está en la lista porque ellos se huelen que algo les va a pasar así que señoras y señores esta es la información que les quería traer en este momento te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando lo puedes hacer en autoedactamillonarios.com déjame tu comentario sobre este tema regálame un like y comparte esta noticia para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en nuestro hermoso país llamado venezuela que huele a aires de libertad bendiciones hasta la próxima y y y y y y y y y